¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Empieza una nueva promoción de Food Captains y vamos a tener iconos diarios aparentemente. Y el primer icono que tenemos en la sección de SBCs es este Javier Zanetti. A mí personalmente me gusta mucho, mucho el SBC de este Zanetti. Hasta el momento es el icono Moments más barato que hemos tenido en la sección de SBCs. Si no me equivoco, tiene un precio aproximado de 350 a 360 mil monedas. 90 días de duración. Muy, muy grandiable, muy craftiable. Y es un jugador que le veo demasiada utilidad, ya sea como lateral o como MCD. Que nos ofrece este Javier Zanetti. Tenemos work rates elevado, elevado para este jugador. A mí me encantan los laterales con este tipo de work rates. Como en medio campista también tienen que ser excelentes para este Zanetti. Cuatro estrellas de pierna débil, dos estrellas de filigranas. Es un jugador que si lo pensamos utilizar, perdón, en el medio campo, va a estar limitado en ese sentido. A mí personalmente no me genera tanto ruido como MCD. Pero, definitivamente es un detalle a tomar en cuenta con este Zanetti. Y estadísticamente, muy, muy buenos stats para este Zanetti. Sobre todo en el tema defensivo. Tenemos 94 de intercepciones, altísimo. 92 de entradas, 89 de percepción defensiva para este Zanetti. Con un 89 de ritmo que me parece bueno para un lateral. Nada destacado para un medio campista. Es brutal, con 88 de aceleración y 89 de velocidad de sprint. Y una distribución súper top para este Zanetti en esas dos posiciones. 86 de visión, 95 asqueroso de pase corto y 89 muy, muy alto de pase largo. En el tema del regate, tenemos un excelente regate para este Zanetti. Sobre todo en esas dos posiciones que ya mencioné muchas veces. 86 de balance, 93 de control de balón, 83 de regates. Y a mí lo que más me gusta es el 92 muy top de reacciones y 89 excelente de compostura. Por último, en el lado físico tenemos 94 de energía, 51 muy bajo de salto, 80 de fuerza y 88 muy bueno de agresividad. Hablando de los rasgos de este Zanetti, tenemos solidez y jugador de equipo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Javier Zanetti Moments de 93 es un icono que valga la pena hacer o craftear a largo plazo con una duración de 90 días. O si es mejor guardar esas medias para algún otro icono o SBC de Food Captains. Y bueno gente, ¿qué opino de este Zanetti Moments de 93? Puedo decir que es un SBC que me gusta mucho para ser un icono Moments. Es ahora sí que estúpidamente crafteable este Zanetti. Es incluso más barato que Ashley Cole y me parece un jugador que puedo recomendar más que Cole. Para todos los que se hicieron a Cole y me decían, bro, es que me salió gratis. Ah bueno, pues entonces este Zanetti también te lo deberías de hacer. No estoy diciendo que sea obligatorio. A lo que voy es que me parece que es un buen jugador si es que lo necesitas. Y si es que necesitas también ese link de icono en tu equipo, que tengas algún híbrido y te falte esa posición clave. No quiere decir que sea un jugador sin detalles. De hecho, me parece que es un jugador que tiene un detalle muy importante. Bueno, no es una contra como tal, pero sí es un detalle dados los face stats de este Zanetti. Que lo voy a mencionar de una vez. No utilicen a Zanetti con ancla o con motor. Definitivamente sombra. Tiene que ser el estilo de química que utilicen con este Zanetti. Porque es una carta que se percibe, no es lento, pero se percibe como si la carta base tuviera 86-87 de ritmo. Incluso como mediocampista. Estoy segurísimo de que con sombra no va a haber absolutamente ningún problema con el ritmo de este Zanetti. Pero sí es una observación que hago de una vez. O sea, si es un jugador que con ancla le ganan muchas carreras. Sobre todo jugadores como Mbappé. Por ahí un Cristiano Ronaldo Player of the Month y Mbappé Player of the Month. Me causaron demasiados problemas con este Zanetti con el tema del ritmo. Así que ya dije el detalle. Utilícenlo con sombra a este jugador. Y también mencionar que si están acostumbrados a laterales como Serginio Dest. Puede que tengan algunos problemas con el ritmo de este Zanetti. Que no es malo, pero está ese tema. Detalle otro negativo que puedo ver con este Zanetti. La movilidad no es la mejor. Tampoco es mala. Pero si estás acostumbrado a los Dest. Puede ser un poquito problemática la movilidad que tiene este Zanetti. Y las dos de skills. Que a mí personalmente no me representan un mayor problema. Pero obviamente es ideal tener 3 o 4 estrellas de skills en un lateral. O en un mediocampista defensivo. Siempre se agradece tener mientras más estrellas mejor obviamente. Ahora hablando de lo que me gusta mucho de este Zanetti. Es un lateral que defensivamente va muy bien. Tiene muy muy buenas animaciones defensivas. Este Zanetti tiene mucho imán en el pie. Tiene un tackle brutal. Tiene intercepciones también brutales. En este sentido es destacadísimo Zanetti. Y como MCD o como lateral. Lo utilicé casi la mitad del tiempo como MCD. Hubo una ocasión donde el rival me tiró el cable en el primer tiempo. Y ahí solamente lo pude usar de lateral. Pero mi plan de juego era primer tiempo lateral. Segundo tiempo MCD. Y en ambas posiciones defensivamente es un animal. O sea no no si está en la trayectoria del balón. Es un jugador que casi no falla tacles o intercepciones. Y fue algo que me gustó mucho mucho con este Zanetti. El ritmo ya dije es bueno pero pónganle sombra por favor. El pase es muy muy bueno para un lateral o para un MCD. Es un jugador que casi no falla pases siempre y cuando tomes la decisión correcta del pase. Como adicional tienes las 4 estrellas de pierna débil con este Zanetti. Y físicamente como un lateral físicamente está muy muy bien. Como un MCD digamos que está bien. Lo digo de una vez. Va a tener un 9 en la calificación. Pero es un 9 flojito. Sobre todo porque no van a utilizar ancla. Van a utilizar sombra. Que es el que recomiendo. De verdad pruébelo con sombra. Y esos boost físicos pues no los vas a tener con este Zanetti. Pero como lateral físicamente no hay absolutamente ningún problema con este Zanetti. Todo lo contrario es muy bueno físicamente como lateral. Otro detalle. El salto sí se le nota. Es un jugador que gané creo que 3 cabezazos con él. O sea no perdí ningún duelo aéreo. Pero sí se le nota que salta bien poquito. Entonces ahí por ejemplo contra un Wehorst. No vas a poder ganarle a Wehorst prácticamente nunca. No es una contra en lo personal. No es algo que sea súper súper necesario. Pero sí hago también esa observación. Por 380k. O sea para todos los que se hicieron a Ashley Cole en su momento. A mí me parece un mejor SBC este Zanetti. Hablando de un lateral icono barato. Icono Moments 90 días. Me gusta mucho el SBC. No es obligatorio. Pero creo que es un proyecto que por 90 días vale la pena hacerlo. Es un jugador que tiene una muy buena utilidad. Como mediocampista, defensivo o como lateral. Y que sí me parece. Mira ahí pongo el clip del ritmo de este Zanetti. Que ahí por ejemplo me pegó. Sombra, gente. Pero es un muy buen lateral. Muy buen jugador defensivo. Por un muy buen precio. A ver me gusta mucho este Zanetti. Crafteable por 90 días. Me parece que puede valer mucho la pena hacerlo a corto, largo plazo. Porque también tiene muy buenos cestas para respaldar. Un muy buen rendimiento mínimo como mediocampista defensivo. Por un muy buen rato. Bueno gente. Conclusiones finales de este Zanetti Moments de 93. A mí personalmente me parece un muy buen SBC por parte de J Sports. Una cosa es que no me parezca un SBC obligatorio. Otra cosa es que diga que es un buen SBC. Se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo sin ningún problema. Pero no siempre que diga que me parece un buen SBC es hazte lo sí o sí. Me parece un buen SBC si te interesa. Yo por ejemplo en mi equipo no necesito hacer a Zanetti. No ocupo ya un lateral derecho porque tengo a Capita Prime. No ocupo un mediocampista defensivo. O no ocupo más bien un lateral adaptado a mediocampista. Porque cancelo y acumplé ese rol. En mi equipo este Zanetti no entra de ninguna manera. Probablemente no me lo haga. Pero es un SBC muy crafteable. 380k es un jugador que no solamente va a tener una muy muy buena utilidad como lateral. Sino que también como mediocampista defensivo. Si es que lo puedes acomodar. Va a darte cosas muy muy buenas. No es el mejor del juego. Por eso tiene ese rendimiento de 90. Pero está muy bien. Bien un asterisco importante. Como lateral con ancla le pondría un 89. Le pondría la misma calificación que Ashley Cole. La razón por la cual le pongo el 90 es porque como MCD es muy bueno este jugador. Y si te da muy muy buenas garantías como mediocampista defensivo. Hablándonos. Perdón. El calidad precio se lo pongo el 78. No es un sí o sí ni mucho menos. Pero me parece un muy buen precio para esta carta. Dura 90 días. Está muy bien en este sentido. Y yo si lo haría. Ya lo dije en la parte de los clips. Yo personalmente si lo haría antes que un Ashley Cole. Hablando de los apartados individuales de este Zanetti. El punto más flojito de este jugador es el regate. A ver. Las reacciones son muy buenas. Con este Zanetti le ayudan mucho. Pero. La agilidad de balance. La movilidad. Si se le notan. No malas. Pero ya estamos acostumbrados a estas alturas del juego. A laterales muy buenos en el regate. Este Zanetti no me parece uno de esos. Es un lateral. Pues bueno. Defensivo. El regate es un 8 decente. Pero no llega al 9. El ritmo es un 9. Pero un asterisco importante. Pónganle sombra. Por favor. A este Zanetti. No lo utilicen con ancla. Ya lo dije como 83 mil veces. Ancla o motor. No me parecen personalmente buenos estilos de química para este Zanetti. Con sombra va a ir muy bien. Estoy seguro que va a ser súper solvente. Pero con otros estilos de química. Vas a sufrir un poco en carreras contra jugadores muy muy explosivos. El pase es un 9 muy bueno para este Zanetti. Tiene una excelente distribución. Defensivamente un 10. Es un jugador que tiene animaciones defensivas muy muy buenas. Intercepciones muy buenas. No da rebotes prácticamente. Y es un jugador que tiene muy buen imán en el pie. Y por último físicamente le pongo un 9 flojito. Sobre todo si no el estilo de química de ancla. Es un 9 muy muy flojito. No me parece un 8 porque no es un jugador débil tampoco. Tienes buen tipo de cuerpo. Y tienes buena estatura y buena agresividad. La mejor manera de describir a este Zanetti Moments de 93. Es que es un SBC que personalmente me gusta mucho. No es obligatorio. No es un jugador que a estas alturas del juego destaque sobre la gran mayoría de jugadores como lateral o como MC defensivo. No lo es. Pero es muy muy bueno. Y es un jugador que si puedes acomodarlo en tu equipo. Si puedes craftearlo durante 90 días por 380k. Me parece que tiene un calidad de precio muy decente para ser un icono en FIFA 22. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, tenemos nueva promoción de FoodCaptions. Muy muy buenos jugadores. Pendientes que probablemente hoy en directo o más tarde suba algunos videos o pruebe jugadores. Va a haber muchos videos o al menos eso espero yo. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a las 6 de la tardura México. Los invito es una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Pero el video dice ya todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!